Muy buenas tardes, Tony, te escucho. Adelante. Maestro Quirín, muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y al auditorio e informarles que el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que el día de mañana comenzará una gira de trabajo por las aduanas del norte del estado para supervisar y detectar áreas de oportunidad. En este recorrido estará acompañado por el director general de aduanas, con quien supervisará las instalaciones de las garitas y puestos fronterizos a fin de abonar en proyectos de expansión. Él comentó que el objetivo de esas reuniones es revisar las condiciones en las que se encuentran los puentes fronterizos y coincidir con autoridades correspondientes de Estados Unidos con el propósito de hablar de los programas de renovación y expansión de las aduanas. Su gira de trabajo iniciará en San Luis, Río Colorado. Ahí presentará el proyecto para ampliar dicha aduana. Asimismo, sostendrá una reunión con dirigentes empresariales de la región. Continuará en la garita de Sonohita, en la cual subrayó es imprescindible ampliar la frontera en esta localidad. Finalmente, también visitará el municipio de Agua Prieta. Por otra parte, maestro, Durazo celebró el regreso a clases presenciales al puntualizar sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para lograr el equipamiento del 100% de los planteles. Adelantó que el grito conmemorativo por el Día de la Independencia estará sujeto a las condiciones meteorológicas, así como al color que indique el semáforo epidemiológico. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes.